Lluvias en Acapulco dejan inundaciones y deslaves. Estas son las afectaciones que dejó el paso de la tormenta tropical Carl y los remanentes de la tormenta Julia en esta ciudad guerrerense. Autoridades municipales anunciaron la suspensión de las clases en el municipio y lanzaron un llamado a la población a extremar precauciones. El ayuntamiento de Acapulco, que encabeza la alcaldesa Abelina López, informó en un comunicado que debido a las fuertes lluvias también se reportaron deslaves, así como bardas caídas y autos varados en distintos puntos. Ante las precipitaciones durante la noche de este martes, unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y bomberos trasladaron a las personas que se quedaron varadas en distintas zonas, ya que se les dificultó llegar a sus hogares por la falta de transporte público. La Policía Vial y Protección Civil reportó además el deslave en un hotel sobre Costa Vieja, que ocasionó daños materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.